¡Vale, Jairito! ¡Vale, Jairito! ¡Vale arriba, Jairito! ¡Primer, bravo! ¡A vosotros bravos, pero no hay más! ¡Vale, Jairito! ¡Vale arriba! ¡Vale, bien! ¡Vale arriba! ¡Acá, tranquilo, salvo! ¡Vale, chino! ¡Vale, chino! ¡Vale, chino! ¡Vale, chino! ¡Vale! 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 ¡Vale, chino! Muy bien, muy bien. ¡Huy bien! ¡Vale, chino! Profesor Mario, artista del control, profesor técnico, profeo Mario, artista del control. Increíble.